Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí el que os saluda Garrulo En un nuevo vídeo en el cual parece ser que a muchos como a mi pues ha habido problemas con Minecraft En el cual la última actualización no nos da la entrada Entonces en principio os digo cual es la que tengo yo, me voy al panel de control Me voy a desinstalar un programa y yo la versión de Java que tengo es Java 8 versión 51 Cerramos aquí, me vi a Minecraft, lo ejecuto Y cual era mi sorpresa, que cuando llego a este apartado yo lo tenía lo que era en Garrulo Perdón Yo lo tenía en Garrulo Y aquí en Eddy, yo mi ordenador es de 16 gigas, yo le tenía puesto 8, vale Yo le tenía puesto 8 gigas Y dije bueno, pues no hay problema Me pongo a jugar Y cual es mi opción de que yo al darle a play Me sale un error A que ahora me deja feo Y me dice esto Que Java Virtual Machine en aún Pues que vamos, que no Entonces nada, vuelvo a coger Y digo Me está diciendo Que el máximo está invalidado en 8 gigas Y yo bueno, pues Voy a ponerle 4 Y cogí y le bajé a 4 Vale Lo guardo Doy a play Y me da error Y ahora mismo me estoy dando cuenta Que acaban de actualizar Micra A la 1.8.8 Ya no estamos en la .7 Estamos en la 1.8.8 Bueno, pues Vuelvo a lo mismo Y digo Jolín Yo si con 8 nada Con 4 tampoco Yo voy a darle 2 Yo porque mi ordenador puede con ello Lo guardo Y ahora me dice Que el exceso O la versión O tal Da un error Vamos Que sigue siendo lo mismo Pero ya me habla de kilobytes Vale Yo pues No sé Yo bueno Digo pues Vamos a bajarle en vez de a 2 Vamos a quitarle el 2 Y vamos a poner 1 Ya no nos queda otra Lo guardo Le doy a play Y ahora sí funciona Y os comento Se acaba de actualizar Ahora mismito Son las He cerrado como hace 15 minutos el ordenador Y estamos a 28 del 7 de 2015 A las 19 y 25 Y se acaba de actualizar Minecraft Y estamos pues en la 1.8.8 Y bueno Ya entramos en donde queramos En survival En tal Bueno En donde queramos Vale Cualquiera de los juegos que yo tengo Que tengo unos cuantos Pues en cualquiera de ellos Podemos entrar A ver Por ejemplo Uno que tengo guardado hace mucho tiempo Mucho ¿Cuál era? Este No ¿Cuál era? ¿Era garrulo? Garrulo novato Este desde hace mucho 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 Tiempo Era Una de mis primeras Partidas Que yo hice En Minecraft Es un mundo Que tiene como 5 o 6 meses Y bueno Como veis Estoy en creativo Pero bueno Siempre hago Cosillas por ahí Aquí también Estuve Tradeando Con los Aldeanos Y todo el rollo Pero bueno Como podéis ver Yo Me funciona Y hay que bajar Lo que es Ese apartado De ahí A un giga Y como podéis ver No uso Nada De nada De ¿Cómo se llama? De mod Ni nada No uso Lo que es Los normales Del juego Y no se la dea Ni se trabea Ni nada De nada ¿Vale? Así que bueno Con este vídeo Este lo cierro Y Mis amigos Un saludo Y espero que os ayude En corregir el error Con Minecraft Chaito Bye bye Nos vemos